Música, farándula, noticias y más, solo en Jerónimo y Chogo. Buenas noches amables televidentes, Jerónimo y Chogo en el aire hoy con el programa lleno de contenido, como de costumbre, sábado en la noche, trayéndole entretenimiento, información, el acontecer de la ciudad de Nueva York y de la comunidad latina. Así que hoy tenemos los esfuerzos que está haciendo la comunidad, respaldando a los damnificados del huracán Fiona, allá en la parte este de la isla. Aquí vamos a tener hoy todos esos encuentros, esa unión que se ha logrado para, como de costumbre, apoyar a los dominicanos, a nuestros hermanos allá. Tenemos también hoy el lanzamiento, el gran opening de Jalao, Jalao de Antonio Espaillat, un empresario dominicano que tiene allá Jalao, en la capital dominicana. Y bueno, Jalao allá y Jalao allá, Jalao para allá y Jalao para acá. Tenemos hoy el lanzamiento, está Mili Quesada, entrevista con Mili Charitín Goico, fue de la que estuvo allí resplandeciendo este encuentro. Jochis Santos, tenemos también un Showtime con la reina Mili Quesada y vamos a tener todo esto. Tenemos también el cumpleaños de congresista Adriano Espaillat, tenemos al reverendo Rami Pérez, al doctor Eduardo Piñanelli. El señor Pacián está de vacaciones y estará próximamente aquí. Es que arranca el programa subiendo para el Empire State. El señor Pacián está de vacaciones y estará próximamente aquí. El señor Pacián está de vacaciones y estará próximas. El señor Pacián está de vacaciones y estará próximas. Vidal Cedeño, en su 28 aniversario, presenta 35-30, el espectáculo. 35 años de carrera artística del negrito de Villa, Sergio Vargas. Y los 30 años de los reyes del humor, Raymond Pozo y Miguel Céspedes. Todo será el sábado 12 de noviembre en el Teatro United Palace de New York. Con un reconocimiento majestuoso a los tres padres del humor dominicano. Pochi Santos, Cuquín Victoria y Felipe Polanco Boruga. Adquiere tus boletos en Ticketmaster.com y en Boletos Express.com. Información 917-334-1516. Una producción de Vidal Cedeño. El gigante del espectáculo. Es hora de darle al pequeño Jeremy su vacuna contra COVID-19. Pienso que es muy pequeño para él. Ni siquiera está en el preescolar. Cierto, pero con la vacuna contra COVID-19, Jeremy tendrá más protección para no enfermarse muy fuerte cuando sí vaya. Solo quiero que nuestro pequeño sepa que tomamos la decisión que es más segura para él. Está comprobado con pequeños o ningún efecto secundario. Por eso crecerá más fuerte, ¿cierto? No podemos estar para él todo el tiempo, pero al menos podemos hacerlo sentirseguro contra enfermedades que se pueden prevenir, como el COVID-19. Y hemos terminado. Jeremy fue muy valiente. Ese es mi niño, fuerte como su padre. Para obtener más información, visita nyc.gov-covervaccine o llama al 212-268-4319. Mis pacientes son tiernos. A veces llorones. Algunas veces no se sienten nada bien. Otras veces nos sorprenden. Aquí cuidamos de la salud de tus niños, desde que nacen hasta que se convierten en adultos. Yo soy la doctora Carmen García Albarrán y me gustaría ser la pediatra de tu familia. Haga su cita y aquí los esperamos junto a mi equipo de trabajo de Todo Bien Pediatrics en el corazón de Washington Heights. En Copos Blancos estamos celebrando nuestro 40 aniversario y queremos celebrarlo contigo todo el año. Del 2 al 16 de agosto, vámonos a conocer España, Francia, Italia y Suiza. Del 1 al 8 de septiembre, vámonos a Perú. Del 24 al 30 de septiembre, nos fuimos a Dubai. Del 18 al 28 de noviembre, visitaremos Turquía. Pero en celebración de nuestro 40 aniversario, vamos a rifar cuatro noches en el Caribe para dos adultos en un todo incluido. Los participantes serán clientes que han hecho booking con nosotros desde el inicio del año. Para más información, visítanos a través de coposblancos.com o llámanos al 212-928-0844 o al 212-569-4466. Y recuerda que con Copos Blancos, nunca viajas solo. El Centro de Fumigación Bug Off, sirviendo a la comunidad del Alto Manhattan por más de 25 años. Para el control de cucarachas, ratones, chinches o cualquier otra plaga, compre donde se abastecen los profesionales en Bug Off. También ofrecemos programas de entrenamiento para carreras en la fumigación. Y somos los organizadores del New York Best Expo, la feria anual de fumigadores. Cuando se trata de fumigación, somos la autoridad en la nación. El Centro de Fumigación Bug Off, 1085 de St. Nicholas Avenue, entre las 164 y 165 en Manhattan. La solución está aquí, en el Centro de Fumigación Bug Off. Diversas instituciones comunitarias convocaron a los dominicanos para reunirse y dar apoyo material a todos los damnificados del huracán Fiona en la República Dominicana, en la parte éste principalmente. Se hizo un encuentro en Salcedo Cargo Express que tuvo que ver con el consulado dominicano. Y ahí estuvo el señor consul Eligio Jaques. 809 Lounge, Cirilo Moronta, está colectando allí productos, comestibles, ropas y todo tipo de enseres necesarios para cubrir la necesidad de estos damnificados. Todo ha concluido con un telemaratón. Vamos a tener ese reportaje. Un telemaratón que se hizo en CUNY in the Heights, que es el centro universitario de Nueva York. Y ahí vamos nosotros a tener, pues, artistas y un poco de lo que aconteció en ese maratón que ustedes muchos vieron de los diferentes canales. Y nosotros vamos a hacer este reportaje para ustedes de todo lo que está aconteciendo en Nueva York en apoyo a los damnificados. Señor consul, háblenos del operativo de hoy en qué consiste lo que estamos haciendo aquí. Nosotros de alguna manera estamos dándole apertura. O sea, queremos darle vida y movimiento a una iniciativa de recuperación de colaboraciones para ser enviado a la zona afectada por la locura con el CUNY. Aquí tenemos muchas cajas que se han ido almacenando acá en Sancedo Cargo. Que no le han gastado un centavo, vamos a decir. Que no ha sido el sacrificio de una institución específica, sino una colaboración espontánea de mucha gente que han llegado y van a seguir llegando. Y nosotros queríamos que los medios de comunicación se hicieran eco de... Porque esto no ha llegado a todo el mundo. Todavía no todo el mundo sabe que hay esta iniciativa. Y nosotros quisiéramos llenar un barco de ayuda recibida de los dominicanos. Estamos seguros que la vamos a lograr en la medida que va fluyendo la cosa. Hay una sola institución que nos ha concedido cuatro camiones ya cargados de alimentos que en Sancedo Cargo lo han ido empacando para ponerlo en condiciones, ¿verdad? De poderlo meter en un avión o en un barco. Ojalá que sea en un avión. Estamos también buscando que este ejercicio llegue a las agencias, a las líneas aéreas para que también nos hagan su oferta, que algunos nos han adelantado. Y hay esa cosa. Hablando de los medios de comunicación, una serie de canales que son aquí importantes, de televisión y de radio, han estado hablando de este tipo de ayuda, pero no mencionan a la República Dominicana en nada. Solo mencionan a Puerto Rico. Pero Puerto Rico lo necesita como lo necesitamos nosotros. Tú sabrás que Puerto Rico pertenece al universo americano. Lo lógico es que también aquí le den una preeminencia. Pero en el hondón del alma de cada colaborador está en la República Dominicana también metido. Por eso hoy el alcalde de Nueva York va a Puerto Rico y de ahí va en la tarde a la República Dominicana. O sea que se menciona uno adelante y otro después no importa. Yo creo que hay una solidaridad que lo abarca a uno y al otro. Nuestros conciudadanos allá pues sientan que nosotros los dominicanos del exterior también estamos con ellos. Yo hoy les traje un cheque que les voy a entregar al consulado. Y acá de 3 mil dólares, 1 mil dólares que vamos a donar. ¡Sigue, sigue! Necesitan los dominicanos de allá, los que fueron afectados. Ese es el motor que nos debe movilizar a todo buen dominicano, a todo buen ser humano, ser solidario con quien más lo necesita. Estamos trabajando arduamente, mira, un equipo de hombres y mujeres, permanentemente 24-7 para llevar soluciones a los dominicanos de allá. Esta es la Fundación 809 que dirige Cilino Moronta. Habemos varias asociaciones que estamos trabajando para el bienestar de la tragedia que hubo en la República Dominicana con el ciclón Fiorno. Como pueden ver, la comunidad está compartiendo, está trayendo su mercancía. El operativo va como nosotros deseábamos y se está haciendo un trabajo extraordinario. Este es uno de los lugares donde se está recolectando. Hay otros lugares que se están recolectando en la misma mercancía. Muy pronto tendremos los furgones allá afuera para enviarlos en la República Dominicana. La Iglesia Universal Church en Monestad, que somos los capellanes, estamos haciendo el servicio voluntario y recaudando fondos también. Así que yo le pido a la comunidad dominicana y a todos los latinos que hoy por mí y mañana por ti. Somos hermanos aquí y somos hermanos allá. Y tenemos que colaborar con nuestros compatriotas en este momento de dolor. Ahora es que la patria nos necesita. Estamos ubicados en el 809, en el 112 de Daimann. Y estaremos abiertos hasta el 12 de octubre. Así que todos son bienvenidos. Aquí los recibimos con mucho amor. Una sola lata que usted traiga es un gran aporte para nuestros hermanos en la República Dominicana. La comunidad dominicana se une a cooperar con aquellos de esa patria de Juan Pablo Duarte, orgullosos de ese gentilicio de ser dominicanos. Y esto es algo que afecta a todos los dominicanos. Vamos a unirnos todos, todos en conjuntos, para ayudar a nuestros hermanos normales y poseídos. La RIAFA ayuda. Unidos todos, vamos a ser mucho más fuertes. A todo aquello afectado del huracán Fiore, me siento orgulloso de nuestra comunidad dominicana, cómo se comporta y cómo avanza en este país. Y que colabora, y que coopera, y que ayuda. Y aquí vengo a entregarle otro cheque, un donativo muy importante, porque la industria del taxi en nuestra comunidad ha sido una industria que ha graduado genios en nuestra comunidad. Todo detrás del volante. Y aquí tenemos un donativo de First Class Limo Corp. Damián Rodríguez. Es el bueno, Damián. Sí, cariño. Sí, cariño. Todos los dos clientes del volante del taxi aquí están dando 500 dólares. ¡500 dólares! Estamos en vivo, transmitiendo desde New York para nuestros hermanos de República Dominicana afectados por el huracán Fiona. Esta es una colaboración que recibimos de First Class. Todos en esta gran presentación, en este gran maratón. Estamos ubicados en el 50-30 de la 213, en Broadway, en el mismo corazón del alto magenta. Destacado periodista Roberto Verónimo, muchos dominicanos integrados. Super Canal, TV Quisqueya, Caña TV, Leonel Peña y La Romana, TV 55, Canal 55 en Santiago. Gracias, Mr. Tijewan. Un abrazo a Raúl. Qué bueno tenerte con nosotros, tú siempre presente, apoyando a nuestros hermanos dominicanos. En compañía de Chino Aguacate. Raúl, gracias. Gracias a ti, Pachaya. A todos ustedes, un aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias por ayudar a nuestra comunidad, no solamente esta vez, pero siempre que la necesita. Aquí tienen lo más grande. Guay, así es. Así es, así es, así es. Vamos a esto, gracias por la invitación, Raúl, y a toda la gente que sintieron que mi presencia podría servir de algo. Ahí van a estar los números. Vamos a llamar. Esto es un poco de diversión, pero estamos concentrados en ayudar a nuestra gente. ¿Arrancamos? Aguanta. Chino Aguacate. ¿Pero qué decir de Adriano Espaillat? Gracias, Adriano Espaillat. Sin ti no fuera posible. Chino Aguacate, tú tenías que estar aquí porque tú representas el pueblo. Raúl Acosta, tú eres la identidad del merengue de Nueva York. Y en un celular, y baila y bebe rojo, y en un celular. Y en un celular, y en un celular, y en un celular, y baila y bebe rojo, y en un celular. ¡Vamos a la lista de bailar! ¡Eh! Y otra vez. ¡Eh! Es una ayudita, somos muchos aquí. Nosotros podemos recuperarnos y pararnos rápido, pero tenemos que hacerlo entre todos como siempre lo hemos hecho. Nosotros comemos juntos, nosotros bailamos juntos, fiatamos juntos, entonces vamos a ayudarnos todos juntos. ¡Aca, tu! El Chino Aguacate, te viene a tocar, el Chino Aguacate, te viene a tocar, el pájaro loco, ¿qué te va a buscar? El pájaro loco, ¿qué te va a buscar? El Tupacerio Tuñique, Pond плюс этих oligentes. Ebound a Puz班, 위해서 del Tupacerio Tuñique, Pondvenes santo del Tupacerio Tuñique. aquí en los Estados Unidos a que se sumen, a que vengan y le demos la mano amiga a esos dominicanos y dominicanas de la región este, que este ciclón Fiona devastó en esta zona y ellos necesitan de la mano amiga. Dominicalizando tu cuerpo como peligro y veas que me sento, voy a separarse de la silla. Así que me gusta a mí, cuando tú te mueves así, tú me rompiste el corazón, con tu mini tacón. ¡Vamos! Jerónimo, con la única banda que toca. Están las 15, están las 15. Jerónimo, la leyenda, la leyenda, la leyenda, la leyenda. Ausadora, ausadora, ahí, ausadora, bien sexy, ausadora, bien sexy, ausadora. María Yosef, María Yosef, María Yosef. Mayor flori María. Se flyer, María Yosef. María Yosef, María, María. Señor, Richi y María, si la교? María Yosef, María Yosef, María Yosef. Eso 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 eso. ¡Eso, eso! HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, pediatría y servicios médicos de urgencia. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. 165 Howard Store, la fertería más completa de todo el área. Herramientas y materiales de construcción. Contamos con los mejores precios. Nuestro personal le atenderá amablemente para que aquí encuentre lo que usted busca. Plomería, albañilería, electricidad, cerraduras, copias de llaves. Aquí lo tenemos todo, todo, todo. Desde la varilla inicial hasta la pintura final, en el 1099 San Nicolás Avenue, está tu ferretería 165 Howard Store. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, pediatría y servicios médicos de urgencia. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. El pasado martes se llevó a cabo la celebración del cumpleaños del congresista dominicano Adriano Espaillat. Pues ahí hubo un grupo de amigos e importantes figuras de la política, incumbentes de Nueva York, que vinieron a estar con él, a darle respaldo y a cantarle Happy Birthday, Adriano Espaillat. Happy Birthday, Adriano Espaillat. Happy Birthday, Adriano Espaillat. Las ventas nuevas que el maguey de brotar Vienen a caray por nuestros homens ¡Rosas! Gracias Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Adriano Happy birthday to you Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que lo sigas cumpliendo Hasta el año diez mil ¡Felicidades, Adriano! Felicidades, a ver, vengan las fotos Felicidades, a ver, sonríen con las fotos Asi que me suena el de tuyo ¡Muchas gracias! Un aplauso para este tremendo mariachi Mi amigo Alfonso, Pedro Que siempre, siempre traen este magnífico mariachi aquí para disfrutar con todos nosotros Así que gracias y seguimos. Mi madre naturalmente quedó enamorada de nuevo. Gracias. Dieron permiso. So we're here to celebrate your birthday because we want to make sure that we're here for the next 50 years of celebrating. Thank you for watching. ¡Gracias! Bueno, bien contentos de estar celebrando este cumpleaños con nuestro líder Adriano. ¡Gracias! ¡Gracias Raúl! ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias por su liderazgo! ¡Gracias! El Teatro United Palace abre sus puertas para recibir a la más grande y bella de todas. Miriam Hernández. Miriam Hernández en concierto. El lunes 10 de octubre, 7 de la noche, porque el lunes no se trabaja. En el Gran Teatro United Palace del Alto Manhattan. Una sola noche, un solo concierto, celebrando el Día de la Hispanidad. Compra tus boletos en Ticketmaster.com, BoletosExpress.com y en la Boletería del Teatro. Para información, 888-561-8757. Produce EEG Live. Montecristi, de cálidas temperaturas, hermosas playas y espléndida naturaleza. Alberga un tesoro que ha sido reacondicionado para sus visitantes. Nos referimos al Don Gaspar Hotel, con sus remodeladas habitaciones, aire acondicionado, agua caliente, telecable y wifi gratis. Vive unas vacaciones inolvidables en Montecristi y prueba los platos más suculentos y sabrosos de la región en Don Gaspar Restaurante. Las bebidas más exóticas de todo Montecristi. Nos ubicamos en la calle Presidente Jiménez, número 21 Montecristi, República Dominicana. Haz tus reservas ahora. 809-270-6636. Hotel y restaurante Don Gaspar. ANC Brokerage con más de 20 años sirviendo a la comunidad con seriedad y garantía. Tenemos seguros de taxi, flat car, full cover, privado y comercial. Miles de clientes satisfechos. Llámenos ahora para una cotización gratis. Randy Ramos le espera en ANC Brokerage. En ANC Brokerage, nuestro servicio es rápido y eficaz todo el año. Visítenos y se convencerá. El evento que hizo historia en Santo Domingo llega a Nueva York. Noche de reencuentros. El merengue vuela alto. Alberto Bernabé Televisión presenta En la Casa del Mofongo en Manhattan, más de 25 artistas en Tarima. El maestro, el arreglista, el inmenso Ramón Orlando. Los Kenton con Tito y Gaby. Coquia Costa, Aníbal Bravo con Ileana Reynoso. Y Tony Bravo, Jacqueline de la Artillería. Los hijos con Omar, Sergio Hernández y Jacinto. Lo mejor de Nueva York con Raúl Acosta, Oro Sólido, Tulile, Amarfis, Sin Fronteras. Lo mejor de los 80 con Aramis Camilo, Félix Ortiz, Carlos David, Diomedes y Peter Cruz. Y en su comeback, Pablo Martínez. Dirección musical, Daddy Daddy. Sábado 29 de octubre. Noche de reencuentros en la Casa del Mofongo. Información 212-544-8888-917-818-8191. Bonetas a la venta en la Casa del Mofongo y en boletosexpress.com. Hola mi gente, Fernando Aquino en Jerónimo Show. Muchas personas pasando por calamidades después del paso de los huracanes Fiona y Ian. También, tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana, Cuba y en la Florida. Han dejado una secuela muy lamentable. La gente sigue tratando de recomponer sus vidas después de estos desastres naturales. Y mucha gente también en Nueva York y en otros lugares del mundo. Están tratando de ayudar a los damnificados. Tanto de Puerto Rico como de la República Dominicana, de Cuba. Y es importante que esto se haga porque la solidaridad siempre entre los seres humanos nos da esperanza. ¿Verdad? Para recomponer nuestras vidas. Yo quiero aprovechar este tema también para hablar de lo importante que es que los países tengan un fondo dedicado a bregar con estos asuntos. Y para que haya un fondo tiene que haber entonces dinero. Y para que haya dinero tiene que haber transparencia muchas veces. Y yo estoy encadenando todo esto para hablar de un tema muy importante que no se lo puede llevar la brisa de los ciclones, señores. Porque es un tema demasiado importante para el futuro de la República Dominicana, que es el tema de la Cámara de Cuentas. No lo vamos a poner debajo de la alfombra porque llegó la brisa del huracán, porque es un problema demasiado importante. Ustedes saben que la Cámara de Cuentas ahora mismo ha estado sobre el tapete en las últimas semanas. Porque han habido algunas denuncias que ponen en tela de juicio al liderazgo de esta institución. Yo, reflexionando sobre este asunto, pensé lo siguiente. ¿Para qué ha servido la Cámara de Cuentas en la República Dominicana? ¿Para qué? Digamos en las últimas décadas. Acuérdense que a la Cámara de Cuentas más bien la conocemos como la Cámara de Cuentos. Porque lo que ha servido tradicionalmente a la Cámara de Cuentas es como un sello gomígrafo para legitimizar, legitimar las acciones que muchas veces no son muy claras en el gobierno de la República Dominicana. ¿Pero qué ocurre ahora? Ahora está ocurriendo algo interesante. Parece que por primera vez la Cámara de Cuentas está tratando de hacer algo bien. Por primera vez la Cámara de Cuentas está tratando de arreglar cuentas, de hacer auditorías, de hacer registros. Y de acuerdo a algunos analistas, lo que está pasando no es las denuncias que se están diseminando en algunos medios de comunicación, sino el hecho de que hay grupos que están tratando de empañar la imagen de las personas que están al frente de la Cámara de Cuentas. Por lo menos de algunos de los que están al frente, porque ustedes saben que estos hemiciclos muchas veces son elegidos por los que están en otros poderes del Estado. Y hay que tener mucho cuidado, señores, en la República Dominicana, porque en estos casos hay mucho dinero envuelto. Y muchas veces es más importante nosotros saber de dónde estamos nosotros obteniendo las noticias para poder entender qué está pasando. Entonces, yo le doy crédito a gente que siempre han dicho la verdad, como por ejemplo el doctor Nieves, Ricardo Nieves, que ha hablado de lo que pasa con la Cámara de Cuentas, es que se está tratando de dinamitar a la gestión, que está tratando de hacer auditorías para traer luz a casos como, por ejemplo, la gestión del Ministerio de Hacienda durante el 19 al 20. ¿Qué pasó en el caso de la termoeléctrica Punta Catalina? Usted sabe que ahí hay mucho dinero envuelto. En el caso de Odebrecht, todas esas son cosas que están ahora mismo sobre el tapete y que la Cámara de Cuentas está haciendo estudios y auditorías para ponerla al servicio del público. Y se supone que esto va a afectar a muchísimos intereses, a muchísima gente. Entonces, señores, por ejemplo, cuando el presidente Abinader dice que el ciclón Fiona, el huracán Fiona, dejó pérdidas de 20 mil millones de pesos, algo muy significativo, solamente para que ustedes tengan una idea, cuando se habla de estas auditorías que hace la Cámara de Cuentas, están envueltas miles de millones de pesos que muchas veces son manejados de forma no muy apropiada. Imagínense que el presidente Abinader pudiera contar ahora mismo con un fondo, ¿verdad?, de todo ese dinero que se ha dilapidado en la República Dominicana y que se ha ido doblando en los borcillos de muchos empresarios y de muchos políticos y que pudiéramos usarlo ahora para resarcir los daños que hacen estos fenómenos naturales. Qué feliz estaría el presidente Abinader. Yo quiero decir lo siguiente. Mire, señores, la Cámara de Cuentas, hasta ahora, lo que ha servido es para hacer cuentos. Y si está tratando de hacer su trabajo, yo pienso que los sectores de la sociedad que están tratando de llevar más democracia al país deberían de salir en defensa de la gestión de la Cámara de Cuentas que quieren hacer estas auditorías para que las cosas se aclaren y se sepan a dónde han ido los dineros del pueblo, señores. Yo le voy a poner el ejemplo de... Una de las cosas, por ejemplo, cuando se habla en la República Dominicana de independizar el Poder Judicial, ¿verdad?, de independizar la Procuraduría General de la República y lo importante que esto sería para la sociedad dominicana. Yo creo que también hay que hablar de independizar la Cámara de Cuentas. Porque aquí en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, que existe la Contraloría de la Ciudad o en el Estado, que existe la Contraloría del Estado, que es el equivalente a la Cámara de Cuentas, estos mecanismos, estas instituciones, ayudan a resolver muchísimos problemas de malversación de fondo o por lo menos ayudan a ponerlo en la palestra pública. Porque la función de la Cámara de Cuentas debería ser de a cada mínimo centavo que sea del Estado, determinar cómo se gastó y quién lo gastó y a bolsillo de quién fue a parar. Entonces, yo creo que cuando se habla de una reforma constitucional en la República Dominicana, no solamente se debe hablar de independizar el Poder Judicial, sino también hay que independizar a la Cámara de Cuentas para que los votantes elijan a un representante de la Cámara de Cuentas, como se le dice aquí, a los contralores, tanto de la ciudad como del Estado, para que la Cámara de Cuentas no siga siendo una Cámara de Cuentos, señores, y los sectores poderosos que cuentan con muchas bocinas, señores, porque acuérdense que cuando se habla de miles de millones, lo que se destila para abajo, aunque sea una cosita, pueden ser milloncitos y mucha gente lo que está defendiendo su vida, cuando está hablando cosas por los medios de comunicación, acusando a personas de hacer cosas, por ejemplo, cuando en el fondo lo que está tratando es de defender su vida, o sea, ese aliento que le cayó por aquella malversación de fondos. Yo leí un trabajo muy bueno de José Luis Taveras en el periódico Diario Libre que aclara un poco lo que está pasando en la Cámara de Cuentas, señores, y yo creo que lo que nosotros tenemos que pensar muy bien, y este mensaje se lo envío al Presidente de la República y a los legisladores, es que la Cámara de Cuentas es un mecanismo importantísimo para la protección de los dineros públicos y que nosotros tenemos que hablar también de independizar a la Cámara de Cuentas para que sea el pueblo quien elija quién se va a sentar ahí a velar el dinero del público. Y con esto les dejo hasta el próximo Jerónimo Show. Hoy te puedo decir, aquí en Puerto Plata, esto es cambio. Ay, Cristiana, mire, la comida entera aquí hacíamos huelga de todo tamaño. Nos sentíamos vulnerablemente olvidados hasta que en esta gestión de gobierno se siente un ángel de cambio. Con las obras que está realizando el Ministerio de Obras Públicas en lo que es toda la provincia de Puerto Plata, ha venido a llenar las expectativas y sobre todo son obras de mucha prioridad que vienen a resolver grandes problemas para esas comunidades. La carretera La Turística, Avenida Gargolio Luperón, consta aproximadamente de 40 kilómetros de longitud. En esta carretera se invirtió aproximadamente 4 mil millones de pesos. Contemplamos un alto nivel de seguridad, vistas hermosas y también lo que fue el remozamiento pintado de los puentes y la señalización de la misma. Escuela, señalización, el asfaltado del polideportivo, pero también el puente Los Caños en Maimón. Llevamos 17 años luchando ahí. Pasaron todos esos años, todos esos presidentes y luego vino el presidente Abinader y le dio por culminación. Después de que hicieran esta construcción, tenemos un sueño hecho realidad. Los puertoplateños nos sentimos muy orgullosos por esta gran inversión que ha hecho nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader. Y así cambiará la vida de nuestra gente de Puerto Plata. No es un dicho, sino un hecho. Esto es Cambio. Nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos. Como unos ricos sándwiches con jamón hindúbeca y queso de papa derretido. Mmm, o unos ricos pinchos de salami, mis preferidos. Y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos. Cibao Meat Products. Tradición de calidad. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, pediatría y servicios médicos de urgencia. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. El Aeropuerto Internacional de Bávaro. El aeropuerto más moderno del Caribe que trae turismo, empleo, desarrollo para los dominicanos. Será la puerta de entrada de grandes oportunidades. Juntos somos A y B. Aeropuerto Internacional de Bávaro. El aeropuerto de todos. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, pediatría y servicios médicos de urgencia. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. Por todo lo alto en la Ciudad de Nueva York se llevó a cabo el óperin, el gran óperin de Jalao. Jalao allá en el Radio Hotel que pues ha venido a traer a esta comunidad el señor Antonio Espaillat. Jalao que está en Santo Domingo, en la zona colonial. Ahora está aquí en Washington High, en el Alto Manhattan. Y ahí estuvieron grandes artistas, figuras. Y vamos a ver un poquito de ese encuentro que se llevó a cabo. Regala un beso, besos, besos que solo tu boca lleva lento como una canción bojada de amor recuerda mis labios, por favor One, two, three, let's go Señores, la apertura en grande y qué más grande que la reina para aperturar este hermoso lugar Jalao y Radio Hotel Milly Quesada En Washington High Te felicito nominada a los Grammy Latinos Yo estoy muy muy contenta de esta apertura de este hotel tan maravilloso de este acontecimiento y por supuesto de este reconocimiento a esa producción de Chris Hierro que la hizo con el corazón que la hizo con sacrificio personal porque le puso todo lo que él tenía para dar en algo que hacíamos por primera vez porque no nos conocíamos y realmente ha valido la pena el sacrificio porque ahí está la muestra Ahí está la muestra Salió el disco y ahí está nominado Bueno, yo sé que ese Grammy vuelve Oye, oye, qué chismoso este hombre Eso viene para acá Bueno, este, sí, verdad Si me lo gano vendría siendo el quinto o el sexto porque en noviembre me entregaron el reconocimiento a la excelencia Oh, sí, sí Los Latinanias Eso fue el pasado mes de noviembre del año pasado y los cuatro que tengo en mi maqueta Entonces, nada Me siento orgullosa de un trabajo bien hecho y siempre he hecho con mucho respeto Yo creo que hay que siempre tener en cuenta ese público que nos sigue y que nos compromete cada vez más con cada premio Con cada premio a su Mira, Milly Casi no se te ve tocando aquí No ¿A qué se te ve en Nueva York? En Manhattan Oye, ¿tú te acuerdas? Tengo que dar para atrás Sí En el 95, 94 Todo eso cambió el panorama Aquí en la ciudad de Nueva York Al grado de que, bueno, ahora Tienen que ser muy, muy extrañados por la comunidad Muy queridos Yo soy querida Pero hay que darse a respetar Los salones ya son tan pequeños No cubren, no cubren No cubren para llevar una orquesta telada Yo tengo una orquesta que ahorita tú lo vas a ver Y ustedes van a ver la calidad de músico que tengo Que me cuesta un dinero muy fuerte Que yo lo pago con cariño Porque al público se le da Juan Luis Guerra siempre dice Que las cosas se hacen bien hechas O no se hacen Entonces, como no se puede Porque la ciudad La economía El medio La forma La dinámica de este tiempo No lo permite Bueno, pues Son muy pocas las veces que lo hago Yo espero hacerlo para mi aniversario Que van a ser 45 años de carrera Con el favor de Dios Y vamos a ver que dice DJ Henry Que tú sabes que es quien me representa Por este lado Bueno De Nueva York se ha ido muchos artistas Muchas estrellas Ya no es en Nueva York Tú eres la única que queda Que se puede decir que eres de Nueva York Aunque vivas en New Jersey Yo soy de Washington High Señores, este hotel Radio Hotel Es del vecindario Tú sabes que de las hoteles Yo puedo ver mi barrio Yo puedo ver mi calle La 171 O sea, es maravilloso Pero es verdad Ya Qué bueno que Radio Hotel Está con Jalau Y con posiblemente Jet Set Para darle la oportunidad Quizás no en gran envergadura Porque todo es más reducido Pero obviamente Un pedacito de quisqueya En la ciudad de Nueva York En Washington High Bueno, mire En un ratito Vamos a estar contigo Ahí en el escenario Disfrutando de Tú lo bailas Claro que sí Vamos a decir verdad Vamos a bailar Esto es perfecto Building Which includes 221 hotel rooms Esta es una noche De dar gracias Gracias Al equipo que ha trabajado En que todo esto Sea una realidad Espero que esta noche Lo disfruten Y muchísimas gracias Por estar aquí Y este lugar tan hermoso Como es Jalau Que fue creado Esto fue creado Como un concepto típico dominicano Para exaltar nuestra cultura Mire, ¿cómo te sientes aquí En Washington High? Me siento muy feliz Porque aquí está mi gente Me siento maravillosamente bien Estoy en Nueva York Viviendo, digo viviendo Pero siempre es Tres meses del año Cuatro meses del año Que tengo una casa Pero voy y vengo Como siempre yo digo Pero más tiempo aquí Con otras partes Atrás de mi hija De mi princesa Y me siento muy feliz Porque esta ciudad Es una ciudad Como política Para todo Todo el mundo se siente feliz En Nueva York Todo el mundo Pablo es loco ¿Entendido esto? Ah, sí No, no, no Pablo es loco conmigo Oye, es seguro Tú también, muchachita Oye, dale la clave A eso A esas televidentes Yo siempre me he preocupado Mucho de mí Yo siempre me he preocupado Mucho de mi bonita Por mí O sea, me gusta verme bien A mí Y esto es donde uno Planificar cuidarse En la vida Claro Yo estoy en un gimnasio Metida de los 14 años Hasta el día de hoy Cinco veces a la semana Me mantiene Me mantiene con salud Yo no digo ni flaca Ni nada Con salud Y me preocupo mucho De verme bien Tú tienes ahora En tu cara Me suena también Bueno Empieza el año que viene Ya pasó El de ahora ya pasó Ya este año pasó Lo dice Claro que sí Jerónimo, bello Qué bueno verte Un beso bien grande Aquí a mi amigo Jerónimo Que nos conocemos Hace muchos años No le hay que decir cuándo Pero bueno Hace muchos años Y muchos besos para todos Dios me los bendiga Los quiero mucho Señores Y aquí estamos Con el mero mero De Jalau Y de este complejo Hermoso Turístico de Nueva York Que ha venido A traernos aquí Antonio Espaillat Dime Antonio Como está todo Ya tenemos todo Ready Está todo el mundo Y la gente No sabía Que tú tenías Esta apertura Hoy Bueno Ha sido una gran sorpresa Para todos Haber venido Para acá Y nos sentimos Muy orgullosos De poder participar Aquí en esta gran comunidad Y estar aquí Con la comunidad Dominicana Y muy orgullosos De esta comunidad Tan trabajadora Y que representa tanto Para nosotros En Santo Domingo Y nuestro país Veo que ya hay orquestas Hay tarima Hay un patio hermoso Van a tener Habitualmente Regularmente Atracciones artísticas Si Porque es el mismo O sea Es Jalau Y el concepto de Jalau Es la experiencia Que se vive La cena La música en vivo El baile Todo eso Se va a jugar aquí Ok Ya me dijeron Que van a fechar después Para el año próximo Estamos tratando De techar Para final de año Antes del año nuevo Señores Esto es Diferente A todo lo que existe Aquí arriba Hay unos americanos Que me estuvieron Entrevistando ayer Con cámara Y uno me decía Que me parecía A mi este sitio Que se ha Eregido Aquí en Harlem No esto no es Harlem Esto es Washington Heights Diferente Esto es Washington Heights La segunda provincia Muy importante De nuestro país ¿Qué pasa? Bueno Antonio De manera que hoy Me he enterado Aquí está Jochi Santo Con todo su equipo Está también El sol de la mañana Soy la luna Soy la luna Y bueno Está todo Todo el staff Periodístico De comunicación De sol Y quisiera saber Pues El plan que tienes Para hacer algo Con radio Porque el hotel Se llama Radio Hotel Bueno Tenemos pensado Armar una cabina Aquí En el lobby Del hotel Y cuando vengamos De Santo Domingo Hacer los programas Aquí Y aparte de eso Hacer ciertos Podcasts De aquí también Y luego ver Podemos conseguir una frecuencia Y también Ya salimos de aquí Somos programas Desde aquí De Nueva York Así mismo Así mismo Muy interesante Yo le invito A que ustedes vengan Y que lo haga mejor El anfitrión Invítame a esos Amables televidentes De Jerónimo Show A esos amables Televidentes De Jerónimo Show Sigan siempre En sintonía Con Jerónimo Sí Y que vengan A Jalao Ah y vengan Obviamente Aquí es que está el asunto Vengan a Jalao A disfrutar Y le va a encantar Es algo que ha sido Hecho con mucho criterio Y mucho profesionalismo Para esta gran comunidad Jalao El tesoro dominicano Aquí en Washington Ohio Señores Aquí tenemos Una representación De la elegancia El mánager De Jalao Que está inaugurando En esta noche Y mirenlo aquí Él es Manny Solano Manny ¿Cómo está todo? Dime ¿Qué te ha parecido? Esperaron mucho Para la Open Sí Creo que esperamos mucho Como si fuese jugando béisbol Estamos mucho Ensayando Pero ya estamos Listo para dar un honrón Sí La verdad que se ha dado Aquí está toda El yeset dominicano Y internacional No solamente El yeset dominicano El yeset internacional Aquí tenemos Las personas Que llaman En inglés De la ciudad De Nueva York Sí Mira Dime algo Ya a partir de ahora Pues estarán Desde las 5 de la tarde Jalao abierto ¿No? Sí A partir de mañana Ya está Jalao Abierto Para el público Después de las 5 de la tarde Después de las 5 de la tarde Pero en dos semanas La primera semana de octubre Vamos a empezar Lo que le llaman A lanzarlo El brunch Que viene siendo Sábado y domingo En la mañana Entonces después Dos semanas entrantes Después de eso Entonces vamos a estar bien Desayuno Comida y cena Todos los 7 días De la semana Desayuno Comida y cena Ah bueno Vamos a estar Entonces temprano Abierto Sí Vamos a tener ya Cuando la gente Vaya saliendo al hotel Van a oír su Sancochito Y su mangucito Que lo van a tener Preparado para ustedes Y para la clientela Que quiera venir Me dijeron Que ya va a estar A abrir también El garaje Sí El garaje Si todos los planes Van de acuerdo El garaje Tiene que estar abierto En 3 semanas 4 semanas Que vamos a tener 170 espacios Para vehículos Que lleguen Exacto Ya me dijo Aba Antonio Que va a haber Espectáculo Con frecuencia Claro Claro Vamos a empezar A tener bandas En vivo De miércoles a domingo Para el público Que quiera Va a ser la misma No va a ser una réplica De jalado Pero va a ser algo Muy similar Al jalado Que tenemos En la ciudad De Santo Domingo Bueno La invitación Yo espero Que el público Que sabe que estamos aquí Estamos tratando De que Traer algo De República Dominicana Con el propósito De que vayan A República Dominicana Sin coger un avión Aquí estamos A su disposición Con clase Y con Terminamente Con caché Con caché Como dice el señor Con swing Bochy Santos Compay Duro Duro Muy contento De verte Y de poder Estar aquí En esta actividad De la ciudad de Nueva York Este nuevo concepto Este nuevo centro De entretenimiento De trabajo Diría yo Para todos los dominicanos Ya viene próximamente Con un show Que se llama Están Están viejos Bueno Están viejos Dejame decirte Que es un concepto Que tenemos ya Hace un tiempo Cuquín Este domingo Porque tú tienes Siempre Lo nuevo No hay Muchísimas cosas Pero tú sabes Que hay que manejarse Bueno pues Ya tú sabes Invita al público Para que venga Aquí ha jalado Si yo quiero invitar Al público Al público Que venga jalado A este hotel Que también está De primer orden Y de verdad Que van a tener La oportunidad De disfrutar Una buena comida Dominicana De alto Como te digo De alto nivel De alta gama En un sitio De lujo De lujo Correctamente Te quiero mucho Gracias mi hermano Ya tú sabes Estamos aquí para ti siempre Gracias mi hermano Gracias Vidal Cedeño En su 28 aniversario Presenta 3530 El espectáculo 35 años De carrera artística Del negrito de Villa Sergio Vargas Y los 30 años De los reyes del humor Raymond Pozo Y Miguel Céspedes Todo será el sábado 12 de noviembre En el teatro United Palace De New York Con un reconocimiento Majestuoso A los tres padres Del humor Dominicano Pochi Santos Cuquín Victoria Y Felipe Polanco Boruga Adquiere tus boletos En Ticketmaster Punta com Y en Boletos Express Punta com Información 9-17-334-15-16 Una producción de Vidal Cedeño El gigante del espectáculo Montecristi Montecristi Alberga un tesoro Que ha sido Reacondicionado Para sus visitantes Nos referimos Al Don Gaspar Hotel Con sus remodeladas habitaciones Aire acondicionado Agua caliente Telecable Y wifi gratis Vive unas vacaciones Inolvidables En Montecristi Y prueba los platos Más suculentos Y sabrosos De la región En Don Gaspar Restaurante Las bebidas más exóticas De todo Montecristi Nos ubicamos En la calle Presidente Jiménez Número 21 Montecristi República Dominicana Haz tus reservas Ahora 809-270-6636 Hotel y restaurante Don Gaspar Hi, I'm Ashwin Vasan The City's Doctor And I'm New York City Schools Chancellor David Banks And your friends at school Want to tell you something I need you at reading time We need you at basketball We need you at lunch In music We need you in science We need you in school With us We all want to see you in school Have your parents talk to your doctor About routine school vaccines You'll need all of them To come to school Get your shots COVID-19 too Safe, effective And easy to access Vaccines are the best way To stay healthy This school year We want to see you In school And so do your friends For more information Go to nyc.gov Slash health And search student vaccines In Copos Blancos Estamos celebrando Nuestro 40 aniversario Y queremos celebrarlo contigo Todo el año Del 2 al 16 de agosto Vámonos a conocer España Francia Italia Y Suiza Del 1 al 8 de septiembre Vámonos a Perú Del 24 al 30 de septiembre Nos fuimos a Dubai Del 18 al 28 de noviembre Visitaremos Turquía Pero en celebración De nuestro 40 aniversario Vamos a rifar Cuatro noches En el Caribe Para dos adultos En un todo incluido Los participantes Serán clientes Que han hecho booking Con nosotros Desde el inicio del año Para más información Visítanos a través De coposblancos.com O llámanos Al 212 928 0844 O al 212 569 4466 Y recuerda Que con Copos Blancos Nunca viajas solo una huella ¡Una huella! ¡Una huella! Buenas noches, buenas noches Hoy me lo veré Opa Radio Coltel Cuando no estás me parece que he perdido todo Y cuando vuelves me siento otra vez tan feliz Todo lo bueno del mundo me parece poco Si no te tengo a mi lado Si no estás cerca de mí Y te encontraba tu lo que más bello tesoro Si me faltan tus besos pudiera morir, pudiera morir Porque si no me confiebes todo lo que lloro Porque yo lo tengo todo Y solo te tengo que contarte Es que lo tengo Si me miro en tus ojos Es que lo tengo todo Si no estás junto a mí Te vas volviendo loca Y ya no encuentro el modo Para vivir sin ti ¡Eh! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Uh! ¡Opa, no estás! Yo me quedo recordando todo Yo vivo soñando el momento Que vuelvas a ver Que vuelvas a ver Ay no me sentí No diamante Parfiles de oro ¿Por qué? Porque yo lo tengo todo Todo teniendo tanto Y estoy contado en todo Que es más bello tesoro Si me faltan tus besos Pudieras a ver Hey, hey, hey Oye, cuando yo me en tu piel De todo lo que añoro Porque yo lo tengo todo Todo teniendo tanto Y es que lo tengo todo Todo, todo Y me mira en tus ojos Ay, ay, es que lo tengo todo Todo, todo Y vuelvas a un jo a mí Y es que lo tengo todo Todo, todo Y te vas corriendo loca Ay, y no encuentro el modo Para vivir sin ti Para vivir sin ti Radio Hotel Estamos en Radio Hotel Radio Hotel Estamos en Radio Hotel Eso, eso Inauguración de Jalao, jalao, jalao Oh, 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 oh Qué frío Y es que lo tengo todo Todo, todo Todo, todo Y me mira en tus ojos Ay, ay, es que lo tengo todo Todo, todo Y se encuentra junto a mí Y es poquito a poco Poquito a poco Y me va todo el mundo loca Y no encuentro el modo Y, 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 y Para vivir sin ti Para vivir sin ti Ay, hombre, ay, hombre Oh, oh, hombre, ay, hombre Eh, hombre Ese es el mambo Jerónimo Jerónimo Con Jerónimo Sigue la fiesta Sí, señor Aparro Uh, uh Que, que Ay, hombre Ay, sigue el mambo Mambo, mambo, mambo Mambo Eh Ese es el merengue Ese es el mambo Mambo con Jerónimo Mambo con Jerónimo Es el mambo Woohoo He Ay I don't know Es el mambo No me lo sé 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 Solo contigo No me lo sé Aparro No me lo sé Aparro No me lo sé ¡Gracias! 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 ¡Vecino! 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 ¡Let's go! ¡Volvió Juanita! ¡Volvió Juanita, que está bailando la brisa! 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 165 Howard Store La ferrería más completa de toda el área Herramientas y materiales de construcción Contamos con los mejores precios Nuestro personal le atenderá amablemente Para que aquí encuentre lo que usted busca Plomería, albañilería, electricidad, cerraduras, copias de llaves Aquí lo tenemos todo, todo, todo Desde la varilla inicial hasta la pintura final En el 1099 San Nicolás Avenue Está tu ferretería 165 Howard Store Y ahora nuestra sección de salud Consultando al doctor Eduardo Piñanelli Buenas noches doctor Eduardo Piñanelli Bueno, como siempre Jerónimo, gracias por recibirme en tu programa Y poder compartir estos consejos médicos Con la amable teleaudiencia Doctor, ¿qué es la osteoporosis? ¿Cómo se combate? Mira, una forma que yo se lo explico a los pacientes Imagínate un edificio Un gran edificio que tú comienzas a sacarle columnas Por capricho tuyo Le quita una columna, le quita otra, le quita otra, le quita otra Al final se va a terminar derrumbando Se va a terminar Viniendo abajo Eso mismo le pasa a los huesos Cuando pierden calcio Es más común en la mujer que en el hombre Aunque en el hombre puede ocurrir también Y es más común debido a ciertas condiciones o enfermedades Pero también puede ocurrir simplemente por factores genéticos La forma de tratarlos es con medicamentos que incorporan calcio al hueso Hay distintos tipos de medicamentos Y por supuesto un buen aporte de calcio y vitamina D siempre viene bien Es hora de darle al pequeño Jeremy su vacuna contra COVID-19 Pienso que es muy pequeño para él Ni siquiera está en el preescolar Cierto, pero con la vacuna contra COVID-19 Jeremy tendrá más protección Para no enfermarse muy fuerte cuando sí vaya Solo quiero que nuestro pequeño sepa que tomamos la decisión que es más segura para él Está comprobado con pequeños ningún efecto secundario Por eso crecerá más fuerte, ¿cierto? No podemos estar para él todo el tiempo Pero al menos podemos hacerlo sentir seguro contra enfermedades que se pueden prevenir Como el COVID-19 Y hemos terminado Jeremy fue muy valiente Ese es mi niño fuerte como su padre Para obtener más información visita nyc.gov Diagonal cover vaccine o llama al 212-268-4319 Mis pacientes son tiernos A veces llorones Algunas veces no se sienten nada bien Otras veces nos sorprenden Aquí cuidamos de la salud de tus niños Desde que nacen hasta que se convierten en adultos Yo soy la doctora Carmen García Albarrán Y me gustaría ser la pediatra de tu familia Haga su cita y aquí los esperamos Junto a mi equipo de trabajo de Todo Bien Pediatrics En el corazón de Washington Heights Saludos Yo soy la doctora Yolanda Méndez De la Farmacia San Jesús Sirviendo a la comunidad hispana De todo el estado de Nueva York Por más de 25 años Venga y visítenos Estamos localizados en la 4180 de Broadway En la esquina 177 Para servirles con las mejores atenciones Y mejores precios de la comunidad Aceptamos todo tipo de seguros Y el programa The Week El número de teléfono es 212-923-5733 La Farmacia San Jesús El amigo de su salud Ella es la artista más querida de Hispanoamérica Ella se entrega completamente a su público El teatro United Palace Abre sus puertas para recibir A la más grande y bella de todas Miriam Hernández Miriam Hernández en concierto El lunes 10 de octubre 7 de la noche Porque el lunes no se trabaja En el Gran Teatro United Palace Del Alto Manhattan Una sola noche Un solo concierto Celebrando el Día de la Hispanidad Compra tus boletos en Ticketmaster.com BoletosExpress.com Y en la Boletería del Teatro Para información 888-561-8757 Produce E.E.G. Live Te extraño Te extraño Te sueño Te espalzo Gerónimo Show Muy buenas amables televidentes De Gerónimo Show Este es su amigo y hermano Rami Pérez Para presentarles reflexiones bíblicas En breves minutitos En este capítulo 10 Versículo 19 De el libro de los proverbios Y dice En las muchas palabras No falta pecado Mas el que refrena su lengua Es prudente Algunas versiones dicen Mas el que refrena sus labios Así que en las muchas palabras No falta pecado Mas el que refrena sus labios Es prudente Esto se refiere a ocasiones En que las personas hablan de mas De tal manera Que no hay forma de pararle Y tienden a equivocarse Hay un refrán Muy pueblerino Muy de nosotros Que dice Calladito te ves Más bonito Pero no es precisamente A lo que se refiere La palabra de Dios aquí Sino que Si Habremos de conversar De platicar De De decir De hablar La palabra Mire Yo Tengo por norma Cuando voy a los supermercados O a cualquier sitio Que me dan Servicio Decirle a las personas Dios te bendiga Cristo te ama Gracias por su atención Hasta la próxima semana Que el Dios Altísimo Les bendiga Rica y abundantemente Shalom Shalom Nada mejor que disfrutar De una buena comida Con tus seres queridos Como unos ricos sándwiches Con jamón hindúbeca Y queso de papa derretido Mmm O unos ricos pinchos de salami Mis preferidos Y es que por más de 50 años Hemos puesto en tu mesa Los mejores productos Sibao Meat Products Tradición de calidad 165 Howard Store La vertería más completa De toda el área Herramientas y materiales De construcción Contamos con los mejores precios Nuestro personal Le atenderá amablemente Para que aquí encuentre Lo que usted busca Plomería Albañilería Electricidad Cerraduras Copias de llaves Aquí lo tenemos Todo 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 Desde la varilla inicial Hasta la pintura final En el 1099 San Nicolás Avenue Está tu ferretería 165 Howard Store El evento que hizo historia En Santo Domingo Llega a Nueva York Noche de reencuentros El merengue Vuela alto Alberto Bernabé Televisión Presenta En la casa del Mofongo En Manhattan Más de 25 artistas En Tarima El maestro El arreglista El inmenso Ramón Orlando Los Kenton Con Tito y Gaby Coquia Costa Aníbal Bravo Con Iliana Reynoso Y Tony Bravo Jacqueline De la artillería Los hijos Con Omar Sergio Hernández Y Jacinto Lo mejor de Nueva York Con Raúl Acosta Oro sólido Tulile Amarfis Sin fronteras Lo mejor de los 80 Con Aramis Camilo Félix Ortiz Carlos David Diomedes Y Peter Cruz Y en su comeback Pablo Martínez Dirección musical Daddy Daddy Sábado 29 de octubre Noche de reencuentros En la casa del Mofongo Información 212 544 8888 917 818 8191 Bonetas a la venta En la casa del Mofongo Y en BoletosExpress.com Vidal Cedeño En su 28 aniversario Presenta 3530 El espectáculo 35 años de carrera artística Del negrito de Villa Sergio Vargas Y los 30 años de los reyes del humor Raymond Pozo Y Miguel Céspedes Todo será el sábado 12 de noviembre En el Teatro United Palace De New York Con un reconocimiento majestuoso A los tres padres del humor dominicano Pochi Santos Cuquín Victoria Y Felipe Polanco Boruga Adquiere tus boletos en Ticketmaster.com Y en BoletosExpress.com Información 917 334 1516 Una producción de Vidal Cedeño El gigante del espectáculo Y hasta aquí amables televidentes Gracias por la sintonía Hemos estado trayéndole el acontecer De la ciudad de Nueva York Y hemos tenido ahí también un show time Con la reina Millie Quesada La reina del merengue Y todo eso así es que Lo puede usted ver también en YouTube Jerónimo Show Oficial Y por Super Canal Estamos todos los sábados Así es que Gracias Que Dios les bendiga Y hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!